Por fin mejoró la calidad del aire en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la contingencia debido a que las condiciones ambientales ayudaron a dispersar los contaminantes. Desde el sábado, el programa Hoy no Circula aplicó de manera normal. Quiero informarles que se levantó la contingencia ambiental a partir de las 19 horas del día de hoy. Pues se han dispersado los contaminantes, ya que no tenemos la condición de anticiclón. La condición aumentó la humedad, que ayudó a disminuir incendios en la zona centro del país. Disminuyó la temperatura del ambiente y ayudó la menor circulación de vehículos. Estamos viviendo nuevas condiciones ambientales en la ciudad, en el país y en el planeta. Pues estamos frente a uno de los grandes retos de nuestro tiempo, el cambio climático global. Por ello, en los siguientes días haremos anuncios muy importantes sobre las acciones que llevaremos a cabo para ser una de las ciudades mejor preparadas para contingencias ambientales. Tras el anuncio de la CAME y después de perder dos días de clases de la semana pasada, la Secretaría de Educación Pública anunció que hoy, 20 de mayo, se reanudan labores en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. La CEPA aclaró que podrán realizarse actividades cívicas, culturales y recreativas al aire libre, activación física y deporte. Además de primarias, secundarias y preparatorias, estudiantes de la UNAM, la UAM y del Instituto Politécnico también regresan a clases. También el día de hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social reanuda el servicio en sus 229 guarderías ubicadas en la zona metropolitana del Valle de México y a pesar de que fue levantada la contingencia, el Instituto recomendó continuar con las medidas sanitarias preventivas adoptadas desde el 15 de mayo cuando inició la contingencia. El próximo miércoles, como usted lo escuchó, será presentado el nuevo programa de contingencias ambientales para la zona metropolitana del Valle de México. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien adelantó que por primera vez se incluirá un protocolo por partículas PM2.5. Entre algunas medidas, esperan que tome el gobierno capitalino, estaría contemplado el endurecer el Hoy No Circula y las verificaciones vehiculares. El titular de la CAME, Víctor Hugo Páramo, coincidió con que se debe de endurecer el programa Hoy No Circula, ya que, según dijo, este ha perdido hasta el 20% de su efectividad. El programa Hoy No Circula debe ser reestructurado porque ha perdido su efectividad al bajar de un 20% a un 7% la detención de automóviles. En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo, Figueroa, acompañado de las secretarias del Medio Ambiente Federal, Josefa González Blanco, y de la Ciudad de México, Marina Robles García, destacó que se están buscando otras medidas adicionales para reactivar el Hoy No Circula. Se está evaluando cómo opera el Hoy No Circula. Es evidente que ha perdido efectividad. Ya se ha señalado que el 20% de detención de vehículos que dejaban de circular, pues actualmente ya ha bajado a un 7, a un 10%. Entonces, esa efectividad se ha perdido. Estamos buscando las opciones que permitan reactivarlo. Será el próximo miércoles cuando se presenten las medidas adicionales que se instrumentarán en contingencia ambiental. Entre las medidas que se analizan está la aplicación del Doble No Circula, solicitar a las empresas que una parte de su plantilla trabaje en casa y endurecer las medidas a empresas y transporte de carga. Con información de Raúl Flores, Imagen.